Bielorrusia y Rusia se blindan con armas tácticas nucleares. Las dos naciones hermanas, lo repite la prensa occidental hasta la saciedad, buscan atacar al occidente colectivo. Pero la realidad es todo lo contrario. Más bien se preparan ante lo que parece una nueva operación de cerco en contra de ambas naciones eslavas. Las autoridades de Polonia han anunciado las presuntas amenazas que representa Minsk para la seguridad de la OTAN. El primer ministro de Varsovia, Donald Tusk, se ha dirigido personalmente a la frontera bielorrusa-polaca con la bayoneta calada. Habla de guerra híbrida contra su país. Pues bien, ¿quieren atacar a Bielorrusia? ¿Lo lamentarán? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en visita relámpago a la ciudad fronteriza entre su país y Bielorrusia, de Karakule, anunció que desplegará mayores contingentes de soldados en esa zona, presuntamente, por las acciones de Minsk contra Varsovia, que tachó de guerra híbrida, según reportó el medio Euronews. Nuestra valla fronteriza será reforzada ante las intenciones cada vez más agresivas de Bielorrusia, indicó el jefe político. Según Tusk, lo que denominó la guerra híbrida de su vecino, estriba en la infiltración de una presunta inmigración organizada de ciudadanos ucranianos refugiados en ese territorio en dirección a su país, según el medio citado. Aseguró que ese tipo de acciones de guerra solapada se unen con las amenazas de orden nuclear que provienen de Minsk, luego del anuncio del presidente bielorruso Alexander Lukashenko de ejecutar ejercicios militares con armas nucleares tácticas conjuntamente con su socio ruso al sur de aquel país. No debemos escatimar esfuerzos en gastos de seguridad fronteriza, argulló TASK, que con el traslado de un nuevo contingente a la zona, el ejército de Polonia reforzará su presencia en las áreas fronterizas para contener la infiltración de inmigrantes ucranianos en dirección a Polonia. Hemos comenzado a trabajar intensamente en la fortificación moderna que se construirá a lo largo de la frontera, indicó TASK, citado por el medio argentino Infobae. Además, agregó, Bielorrusia y Rusia son una amenaza. Están ejecutando una migración organizada. Tachó esa presunta acción como desestabilizadora. Según TASK, desde finales del año 2021, Minsk ha estado permitiendo la entrada masiva de inmigrantes a territorio polaco con el fin de presionar las economías de la Unión Europea. Según el medio crónica web, la mayoría son ciudadanos ucranianos, asiáticos o africanos que aprovechan Bielorrusia para entrar a los márgenes de la Unión Europea. Las tensiones entre los dos países estallaron aún más cuando un juez polaco huyó a Bielorrusia y solicitó asilo allí, aseveró Infobae. En efecto, las autoridades de Varsovia emitieron orden de captura contra el letrado, presuntamente acusado de ser espía de un servicio extranjero, reportó Euronews. Sin embargo, luego del anuncio de ejercicios conjuntos con armamento nuclear táctico en territorio bielorruso por parte de este país y Rusia, las potencias de la OTAN, en especial Polonia, han subido el tono de combatividad ya no solo en el Kremlin, sino contra el país de Lukashenko. Taz no utiliza parte de la dura retórica anti-inmigrante de sus predecesores, pero él también se opone a la migración no regulada, dice edulcoradamente Euronews. En teoría, Taz no comparte las posturas anti-inmigrante de sus antecesores en el gobierno, el ultraconservador partido Ley y Justicia. No obstante, instrumentaliza el fenómeno para militarizar el país. En efecto, gran revuelo ha creado en Polonia y el resto de Europa la oferta del presidente polaco Andrzej Duda, militante de Ley y Justicia de ubicar artefactos nucleares tácticos de la OTAN en su territorio. No hay límites a los recursos cuando se trata de la seguridad de Polonia, prometió el primer ministro Tazk. Aseguró que la frontera de Polonia con ambas naciones eslavas no es solo la frontera nacional, sino la de toda la Unión Europea, según Euronews. No tengo ninguna duda que toda Europa tendrá que invertir en su seguridad invirtiendo en la frontera oriental de Polonia, argulló el político. Afirmó tajantemente que su seguridad es la salvación y estabilidad del resto del viejo continente. Según la agencia EFE, la OTAN declaró la alerta roja luego de que el presidente bielorruso anunciara la movilización de sus fuerzas militares para ejecutar operaciones simuladas con armamento táctico nuclear, según Minsk, con fines plenamente disuasivos. El medio argentino Clarín, citando un reporte del medio estadounidense The New York Times, publicó una serie de imágenes satelitales en donde presuntamente Bielorrusia habría desarrollado un búnker que contendría las armas nucleares tácticas cedidas por Moscú. Según el medio sudamericano, de confirmarse la existencia de este búnker en la ciudad de Aspirovich, Minsk tendría armamento nuclear a 190 kilómetros de la frontera con Ucrania, mientras al occidente Polonia estaría a 250 kilómetros, siendo una amenaza directa para la OTAN. El presunto sitio de almacenamiento se encuentra en la misma ciudad que los misiles Skander de Bielorrusia, y agregó la nota de Clarín. Además, según las imágenes satelitales, las presuntas armas estarían alojadas en un búnker secreto de la era soviética hasta hoy oculto. En efecto, la ciudad de Asipovich queda relativamente cerca de las fronteras entre Bielorrusia y Polonia. Task en ese sentido aseguró que su gobierno iba a desarrollar a gran escala líneas de trincheras y búnkers en toda la frontera entre ambos países. Igualmente, entre la frontera polaca con el enclave ruso de Kaliningrado. Es posible que haya otros lugares en Bielorrusia donde Rusia esté almacenando ojivas, sugirió el medio argentino. De hecho, sigue el medio. Los misiles Skander de Minsk, dotados por Moscú en el 2022, capaces de transportar ojivas, también se concentran en el área de Asipovichi. Para concluir, la nota del Clarín indicó que el secretismo que rodea todos los asuntos nucleares dejan cualquier postura sobre estos asentamientos bielorrusos en la nebulosa de la especulación. En otras palabras, no se sabe a ciencia cierta si en efecto son sitios de almacenamiento de armas nucleares. Los desarrollos nucleares en Bielorrusia parecen diseñados para inquietar a los miembros más orientales de la OTAN, aseveró el analista de la Federación de Científicos Estadounidenses, Hans Christensen, entrevistado por The New York Times. Aseguró que, en todo caso, eso no da una ventaja a Rusia en materia militar. Según el medio Crónica Web, el no permitir la entrada de inmigrantes desde Bielorrusia es una estratagema del actual gobierno polaco. Según denunció el grupo GRANICA, ONG polaca que ayuda a los recién llegados al país, TASC aprovecha la crisis de Europa del Este para cerrar los muros a miles de inmigrantes que buscan una entrada al viejo continente. Durante la visita a la frontera, ni siquiera mencionó a las personas o vidas humanas, denunció el grupo en un comunicado citado por Crónica Web. Denunciaron que TASC, aparentemente más liberal en el asunto migratorio, utiliza la crisis de Ucrania para sostener la intolerancia y retórica anti-inmigratoria. Ciertamente, una excusa que puede salir de cara al belicoso régimen de Polonia. Presuntamente, Europa Occidental es un paraíso de libertades y prosperidad. Los regímenes autoritarios e intolerantes a la libertad y la humanidad se ubican de lado bielorruso y ruso. Entonces, TASC intenta acabar con dos pájaros de una sola pedrada. El belicismo de la OTAN, además de sostener el exclusivismo europeo. El régimen polaco hace una apuesta fuerte. En Minsk y Moscú ya no están con medias tintas al momento de juzgar los pasos agresivos de los miembros de la OTAN. En especial, los perros rabiosos, estados de Europa Oriental. Siendo así, de continuar esta política, ni más ni menos estarán tentando a las potencias nucleares de Bielorrusia y Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande